Amigos de En Vivo Durango, muy buenos días. Entérate de las principales noticias presentadas con el estilo que ya conoces. El análisis diario, entrevistas en vivo y toda la información más importante al momento. Noticias sin filtros, porque no se hacen al gusto de nadie. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales de En Vivo Durango. Comenzamos. No se hacen al gusto de nadie. Durango, lo que ustedes están observando es esta mañana, así está Durango, en estos momentos el video está calientito, es de hace segundos prácticamente que acabamos de terminar este pequeño clip en el trayecto hacia el estudio de En Vivo Durango y de Reporte Alacrán, por supuesto. Es una mañana lluviosa, no llueve demasiado, pero es constante el chipichipe, así que pues igual y si salga con una chamarrita rompeviento que le garantice que no se va a empapar, que le garantice que va a llegar a su lugar sin la sorpresa pues de que llegó como pollo remojado. Así está, esta mañana Durango, capital, boulevard Dolores del Río, lo que ustedes están observando es Dolores del Río Norte, vamos circulando hacia el sur de la ciudad y así estaba hace cinco o diez minutos el boulevard. Veníamos tratando de grabar un poco para traerles este aspecto de cómo se encuentra hoy Durango nublado con chipichipi, es el primer día de la temporada que llueve en la mañana porque la verdad pues sí nos ha quedado a deber bastante la lluvia. Hoy ya, gracias a Dios, cayó lluvia en la mañana, tenemos mucha información para ustedes, ahorita les comento, vamos a tener en la llamada al diputado David Ramos Cepeda desde Guadalupe Victoria por dos razones fundamentales. Guadalupe Victoria es en estos momentos el centro de atención de los duranguenses, dos jovencitas, una de quince y una de diecisiete años, fueron asesinadas en un lapso de veinticuatro horas y esto ya puso focos de alerta en Guadalupe Victoria. Vamos a hablar con el diputado David Ramos sobre esta situación, a ver qué está pasando y qué van a hacer los victorenses para que eviten esta circunstancia. Por otra parte, también les voy a comentar que está hoy de visita el titular de Sader, del gobierno de la República en Guadalupe Victoria y queremos también saber pues a qué viene el señor, evidentemente el tema es la sequía, el que lo trae y es una consecuencia de la visita reciente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Vamos a tener también imágenes de lo que ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México, precisamente cómo se fijan cómo hay coincidencia entre que en la Ciudad de México las mujeres protestan por ser violentadas, por ser asesinadas, por ser violadas y que la autoridad no hace nada, pues justamente Durango levanta la mano con los feminicidios y nos presenta circunstancias de riesgo en el sentido de que pues ya cada vez son más casos y casi ninguno se ha esclarecido del todo y no se ha sabido por qué va en aumento esta situación de los feminicidios o las muertes de mujeres sin razón aparente, más que pues por el hecho de ser mujeres. También le vamos a presentar hoy una historia, la historia de Don Ramiro, él anda en bicicleta, tiene 74 años, se sube a la bici para vender el periódico porque caminar ya casi no puede, sin embargo pues es un peligro también andar en la bici porque se puede sostener muy poco ya en su propio peso. Por eso le vamos a presentar a Don Ramiro que necesita apoyo, necesita mucha ayuda y ojalá hoy la gente de En Vivo Durango se solidarice con Don Ramiro. Hasta aquí las imágenes de la lluvia, ¿qué les pareció? Está sabrosa la lluvia, ¿verdad? Vámonos de lleno con la imagen del día, es preocupante señores que esto haya pasado en la Ciudad de México. Mientras tratamos de movernos a otro punto. Que sabe primeros auxilios, aquí se está acercando a él, obviamente para poder asistirlo. Tranquilo, tranquilo, estamos aquí contigo. Aquí tengo su mano de hecho, tengo su mano, no lo vamos a dejar. Vuelven a aventar brillantina, obviamente le caen los ojos al compañero. Pedimos de favor que obviamente no hagan esto, él se encuentra aquí, estamos contigo amigo. Aquí tengo su mano, obviamente lo vamos a ayudar a incorporar para sacarlo de aquí de donde están los golpes. Vente amigo, para sacarlo de aquí de donde está la situación, digo obviamente, vente amigo, estoy contigo. No sabemos también su camarógrafo. Apárquense de ahí por favor, Aaron. Claro que sí, vamos a buscar la manera de salirnos con él. Y aquí vamos a mirar a nuestro compañero. Sí. Para protegerlo y ojalá se acerque algún paramédico. Mira, todavía está encapuchado, no sé qué cara, qué barbaridad. Tranquilos, 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 tranquilos con él, tranquilos, tranquilos con él, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, aquí estamos cubriendo al compañero, vamos a sacarlo de aquí. Por favor, sí, por favor. Tranquilos, tranquilos, lo golpeado no se siente bien, tranquilos, no. ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que se aprovecha de esto? Por favor, no, no, que se salga por allá, es que aquí no, le van a... Aquí lo vamos a dejar, en medio del camión, estará más de asalgo que aquí. Aquí déjelo, aquí lo vamos a cuidar nosotros. Ya no veo también, obviamente... De mítica periodística. Tranquilos. Te lo digo como colega. Aquí vemos que sí bien, obviamente, las agresiones, o sea, el compañero. Qué vergüenza eso, qué vergüenza. Pero desafortunadamente, esto se sale de control. Tranquilas, tranquilas. Pon el micrófono para escuchar qué dice. Por seguridad, él estaría bien ahí, tranquilas. Que se vaya solo, no puede pasar hombres. Por tu seguridad, no vayas, no pueden pasar hombres. ¿Por qué no? Es una lucha feminista, les van a pegar. Están ahí hombres también, estamos viendo que ahí hay hombres. Les van a pegar. Tranquilo, Valdros, aquí estamos contigo. Aquí estamos con él, y obviamente informar que, pues, sobre todo los comunicadores, hemos sido los más agredidos, y aquí, pues, mi compañero apenas puede un poquito coordinar y lo siguen agrediendo tanto verbalmente como físicamente. A ver si le puedes poner el micrófono también a esta señora que no deja de agredirlo para escuchar qué es lo que te dice. Todas las que aparecen, diario, diario aparecen muertas en este país y violadas. Ten ética periodística. Yo soy independiente, yo he trabajado para felices, dale. Ten, no escupas. Ten. No le escupió. No le escupas, no le escupas, no le escupas, no le escupas, no le escupas. Y ten, no, que se va a hacer la víctima. Y no le pasó nada. ¿Cómo cayó? No, como que no le pasó nada. Claro. ¿Cómo que no le pasó nada? Sí, aquí estamos. Así es, él trata un poco a poco de incorporarse, Carlos, del golpe. Fuimos obviamente testigos de cómo fue golpeado, abrazado y derribado, pero ya afortunadamente esto pues no se ve ni forma ni en qué momento esto nuevamente vuelva a tomar control. Hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos agresiones a la parte principal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que pocos elementos al frente, obviamente, de esta dependencia y en la puerta pues tratan obviamente, son pocos, no tienen cascos, no tienen chalecos, no tienen escudos y tratan obviamente de aminorar obviamente los ataques de frente. Aquí lo estamos viendo con las imágenes de Kevin Rivera. Tener bastante calma, Carlos, importante informar que la avenida de los insurgentes en sus dos direcciones se encuentra cerrada. Esto es obviamente derivado de la gran presencia de mujeres manifestándose en este punto y pues te puedo decir que conozco bien la glorieta de los insurgentes. Y ustedes pueden observar, así quedó el ángel de la independencia, razón o no, pues el punto es que estamos teniendo un país convulso, un país que tiene la necesidad de justicia, que exige obviamente justicia y sin embargo, pues a la vez está generándonos dolores de cabeza esta exigencia porque pues para a juicio de muchos se extralimitaron las protestas, se cayó en excesos y eso pues para muchos es una situación que no debió permitirse, que debió actuar la autoridad. Ahí ustedes pueden observar cómo quedó el ángel de la independencia. Es una realidad que preocupa porque estamos teniendo problemas como sociedad, violencia hacia las mujeres, asesinatos hacia las mujeres y a su vez pues estamos teniendo la necesidad de que las escuchemos, pero pues se presentan este tipo de actos que pudieran ser considerados excesivos, que qué necesidad había de dañar el ángel de la independencia, qué culpa tenían. También esto ha despertado el debate acerca de que unos rayones no son nada en comparación con la muerte que ha provocado la impunidad hacia el tema de las mujeres, la violación hacia ellas. Tienen razón, eh, tienen razón todas las partes, el punto al final de cuentas es, como sociedad, qué hacemos, porque déjenme les digo, pasando al tema local, que así como estamos viendo en la Ciudad de México una alta molestia por lo que está ocurriendo con la violencia hacia la mujer, en Guadalupe Victoria dos diferentes episodios se presentan en donde pues pierde la vida dos jovencitas. Este es uno de los casos, aquí está una de ellas. No debería de haber ocurrido tampoco, la autoridad al parecer está trabajando para esclarecer ambos episodios, sin embargo, llamó demasiado la atención que en cuestión de horas de diferencia en el mismo municipio, en una distancia, dos muchachitas menores de edad, ambas, hayan sido asesinadas. Si no están ligados los casos entre sí, ¿cómo es posible tanta situación de coincidencia? ¿Cómo es posible que se hayan presentado estos casos? Para precisamente tocar este tema, queremos hacer un enlace telefónico con el diputado David Ramos Cepeda, que es precisamente representante de la comunidad de Guadalupe Victoria. Queremos saber, pues al respecto, qué nos puede comentar. Ya estamos tratando de enlazarnos con él. Vamos a ver si... Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, diputado, estamos ya al aire en Reporte Alacrán. Es el diputado David Ramos Cepeda. Él es el legislador del Distrito 14, que tiene su sede o su cabecera en el municipio de Guadalupe Victoria. Diputado, pues estamos en primer término haciendo un breve repaso de los hechos ocurridos este fin de semana. ¿Qué nos pudiera comentar, diputado, la preocupación de la gente de Guadalupe Victoria, su tierra, sobre la necesidad de que se haga justicia? Y lo más preocupante, pues, ¿qué está pasando? ¿Está matando a las jovencitas en Guadalupe Victoria? Mira, antes que nada, pues muchas gracias por que nos hayas invitado con esta llamada aquí a tu programa, Iván. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues, es un sentimiento de tristeza, de coraje lo que tenemos aquí en el municipio de Guadalupe Victoria ante estos dos hechos tan lamentables que tenemos. Son situaciones que no estamos acostumbrados, son situaciones que no nos habían pasado aquí en el municipio, y confiamos en la autoridad, confiamos en la fiscalía, de que estas situaciones tengan justicia, ya que estos son hechos irreparables, y pues lo que estamos demandando es justicia, y todas las órdenes de gobierno, y sobre todo la sociedad, tenemos que hacer un análisis de la situación que estamos pasando, porque no es posible que esto suceda a nuestro municipio. Ahora, ya entre la gente de la comunidad existe más información de la que sabemos acá en Durango, acá pues hay mucha especulación, ¿hay un vínculo entre los dos episodios? No, al parecer que tengo entendido de acuerdo a lo que lo ha expresado la propia fiscalía, es que son hechos que no tienen relaciones entre ellos, pues lamentablemente la coincidencia es que son dos jovencitas que sufren estos crímenes. Ahora, como diputado, ¿qué es lo que usted está logrando hacer, o qué es lo que van a hacer? Ahorita en la emergencia, pues que se atienda el caso, pero ya a nivel del Congreso, ¿qué se requiere hacer, diputado? Porque ya hemos visto varios episodios, en Guadalupe y Victoria ya no son los primeros del año, me parece, y en otros municipios, Durango, a pesar de que no activa una alerta de género, ¿tendrá problemas de feminicidios y de una situación que no se estén activando los protocolos correspondientes? Mira, no olvidemos que Durango se encuentra en una alerta de feminicidio, ¿no? En estos se encuentran 16 municipios, dentro de los cuales lamentablemente está incluido Guadalupe Victoria, pero no de un año, dos o tres años, sino de tiempo atrás que se emite esta alerta y yo creo que dentro del actuar que tendremos en el Congreso, bueno, pues tendremos que revisar el marco jurídico donde esté, pero no para castigar fuertemente, sino para prevenir todo este tipo de delitos que lastiman gravemente la sociedad de Guadalupe Victoria y el conjunto del Estado, tenemos que revisarlo y tendremos que endurecer las penas, por un lado, pero pues sobre todo tendremos que hacer la legislatura, la legislación correspondiente para que podamos prevenir todo este tipo de situación. Te digo, esto es en su conjunto, es de los tres órganos, de los tres órganos de gobierno, los tres órganos de gobierno, así como en la sociedad, tenemos que revisar el actual de cada quien en que estamos fallando como sociedad y como gobierno para que podamos prevenir esto en el municipio y en todo el Estado. Estamos también teniendo un tema nacional en la Ciudad de México, pues las mujeres salieron a protestar, a juicio de muchos se les pasó la mano porque en su protesta pues rayaron edificios, dañaron lugares como las estaciones del metro, el ángel de la independencia. ¿Qué opina de las maneras en las que también las mujeres, pues al ver que a lo mejor no hay resultados están expresándose, diputados? Mira, yo creo que como sociedad hemos lastimado tanto a las mujeres, ellas no se sienten protegidas por la propia autoridad y hacen un llamado a desesperación, estas marchas es un reflejo de desesperación, independientemente que se haya pintado un monumento, yo creo que es lastimoso que mucha gente esté expresando su indignación o su dolor porque pintaron un monumento que finalmente, pues es una obra física, ¿no? Pero no expresaron en su momento pues todo el daño que se les ha causado a las mujeres en suicidios, en violaciones, en acoso sexual, en violencia, en mucho tipo de estas cosas, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues eso ya es un reflejo de hasta dónde están las mujeres, o sea, las mujeres están cansadas de la situación que prima en este país y yo creo que lo que debemos hacer como mexicanos, como sociedad, pues es unirnos para que tengamos esta, este, que ya no se comentan estos crímenes en contra de las mujeres. Diputado, por último, y sé que están ocupados, los visita en Guadalupe Victoria, el titular de la Asadera a nivel nacional, ¿qué es lo que se les va a pedir? ¿Se le va a pedir a qué viene el titular de Agricultura y Desarrollo Rural? Mira, en la pasada visita del presidente de la República aquí a Guadalupe Victoria se aproximaba en estos dos semanas, él se comprometió mandar a dos funcionarios, en este caso, el primero tuvimos la visita del titular de Segalmex y ahora tenemos la visita del titular de la Secretaría y tenemos la esperanza de que, como lo prometió el propio presidente, no esperamos a que venga a prometernos cómo se van a tener apoyos para la sequía que estamos padeciendo aquí en la región de Los Llanos, sino que ya venga con soluciones, que venga dispuesto a invertirle al campo para esta situación que estamos padeciendo. Si no es así, pues yo creo que será un total fracaso de esta visita, no tendría caso que hubiera venido, nos hubiéramos ahorrado el boleto de avión del secretario, si es que no viene a ofrecer soluciones inmediatas a la grave sequía que estamos padeciendo en 34 municipios del estado. Perfecto, pues ojalá que sí venga con un maletín lleno de soluciones, lo que requiere el campo, me imagino, pues son recursos para mitigar esto que está pasando, ya a estas alturas salvar cosechas, pues no hay más que la hora de Dios, que es que llueva, no sé qué otra cosa pueda suceder para que el tema de la sequía no sea tan dañino, diputado, no creo que el secretario tampoco vaya a traer pues una situación de magia, ¿qué es lo que básicamente creen que pudiera ser tangiblemente un resultado positivo de su visita? Mira, todos los pronósticos apuntan que en el mes de septiembre se regularizan las lluvias, si bien dentro de las habilidades del secretario no está la de hacer llover, pero sí está la de resolver los problemas del campo en cuanto a la inversión y el respaldo, yo creo que se abre una ventana de oportunidad para que en el mes de septiembre podamos sembrar avena forrajera, pero no tenemos sevilla, tenemos solamente los apoyos que ha entregado el gobierno del estado respecto a semilla de avena, más sin embargo, pues necesitamos el apoyo del gobierno federal porque el gobierno estatal tampoco tiene los recursos para atender a esto, necesitamos apoyos importantes para poder sembrar esta semilla, por ejemplo, pues tenemos un problema muy grave ante el precio tan elevado del diésel que nos hace menos rentable en los cultivos o imposible de tener alguna utilidad, entonces requerimos muchos apoyos económicos, lamentablemente requerimos apoyos en asistencia técnica de parte de la SADER y estamos seguros que está en sus manos poder apoyar el campo de Durango. Ojalá que sea así, vamos a estar atentos, inclusive ahorita tratando de acomodarnos a ver si vamos para Guadalupe Victoria, a ver qué compromisos hace el representante de Andrés Manuel López Obrador en seguimiento a esa exigencia de ustedes, de la gente de los municipios más afectados por la sequía, diputado. Claro que sí, aquí te esperamos Iván, aquí está tu casa, con todo gusto aquí te recibimos. Muchísimas gracias y bueno, como siempre agradecidos por la atención de las llamadas que siempre nos está atendiendo para que la gente de Reporte Alacrán sepa qué es lo que está pasando, lamentablemente Guadalupe Victoria es mala noticia por estas dos muertes de estas dos jovencitas y pues también por ser uno de los municipios más afectados por la sequía. Diputado, muchas gracias y excelente día. Gracias, hasta luego. Bien, ahí escucharon al diputado David Ramos Cepeda, él es diputado del distrito 14 con sede precisamente la cabecera en Guadalupe Victoria. Vamos precisamente del medio rural, vamos a pasar a Santiago Papascaro, estuvimos en el 43 aniversario de la unión de ejidos y ahí charlamos con César Rivas, él es el alcalde electo de Santiago Papascaro, pero además presidente de esta unión de ejidos. Vean parte de lo que les trajimos. Bien amigos de En Vivo Durango, pues estamos en Santiago Papascaro, es el 43 aniversario de la unión de ejidos. Estamos con César Rivas, quien preside este organismo y que además pues es alcalde electo de Santiago Papascaro. Antes que nada César, felicidades por el triunfo y felicidades por el aniversario. Muchas gracias, muy buenas tardes mis amigos, me da mucho gusto saludarlos en Vivo Durango y reconocerles todo su trabajo. Gracias César, pues también el tuyo porque esta convocatoria no creo que sea producto de desatender a la unión, sino al contrario, se ve que hay una gran convocatoria. ¿Qué nos puedes decir sobre este aniversario? Que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de estar festejando nuestro 43 aniversario, 43 aniversario de mucha gente que ha luchado por, sobre todo por lo social, ayudar a nuestra gente en carreteras, en todo lo que hay en la vida, la verdad. ¿Cuál es la razón de ser de la Unión de Ejidos? La razón de ser de la Unión de Ejidos son varias, es lo forestal, es lo agrícola, lo ganadero, es todo lo que hay en nuestra vida, la Unión de Ejidos es una organización que siempre se ha preocupado por el bienestar de las personas. Ahora tú en lo personal, ¿qué sientes de tener el privilegio de dirigirlo? Me siento muy contento y muy orgulloso por todo y muy satisfecho por todo el respaldo que nos han dado todos los compañeros otros. Ahora, incursionar en política, ¿a qué se debió tu interés de incursionar en política como candidato a alcalde y hoy alcalde electo? Mi interés en participar en política se dio a que yo, en lo personal, dependo de una comunidad alejada de Santiago Papasquiaro, yo soy de la sierra, a tres horas y media. En mi comunidad todavía no tenemos agua ni luz eléctrica. Entonces es donde nace el interés por ayudar a nuestra gente, por echar la mano lo más que podamos. Y ahora como alcalde, pues una cosa es aspirar y otra cosa es saber que viene frente a ti una gran responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con ella? Vamos, como nosotros lo dijimos en campaña, no hicimos compromisos que no podíamos cumplir. Dijimos bien ganados o bien perdidos. No tiene caso andar ofreciendo cosas más por querer agarrar el voto y cuando ya llegas al poder, pues ya te le tienes que esconder a la gente porque muchas cosas no son verdad. Nosotros prometimos cosas que podamos hacer y compromisos que podemos sacar adelante. Ahora César, pues hay un cambio de nuevo en Santiago, hay alternancia. En este caso, con las siglas de Acción Nacional vas a gobernar. ¿Qué le dice esto a la gente? ¿Que vas a gobernar con colores o más allá de ellos? No, aquí vamos a gobernar para todos. La gente nos conoce. Yo tengo amigos en todos los partidos políticos. Incluso nos han apoyado gente de todos los partidos políticos. Es un proyecto también ciudadano. Ahora, ¿cuáles serían las tres, cuatro prioridades de Santiago Papasquiaro para trabajarlas al inicio de tu gobierno? Los servicios públicos de calidad, mejorar los servicios públicos, las carreteras, como ustedes saben, aquí la mayoría de la extensión territorial es de la zona sierra y las quebradas. Te toca hacer política porque las diputadas federales, la diputada federal es por Morena, el diputado local me parece que también es por Morena, tú por el PAN, el gobierno del Estado afortunadamente, pues en coincidencia, ¿qué se requiere para lograr la gestión? Lo que pasa es que afortunadamente tenemos muy buena relación con los diputados, tanto federal como local. Al Ingeniero Martolillo pues tengo toda la vida conociéndolo y a Karen también tenemos una amistad desde hace mucho tiempo. ¿Eso tendría que facilitar la gestión? Claro que sí, al final de cuentas todo lo que buscamos es el bienestar de nuestra gente y del municipio. Ahora, las comunidades es una vida muy diferente a la ciudad, Santiago Papasquiaro la ciudad pues tiene una calidad de vida muy alta, pero no así las comunidades, tú lo dijiste, las comunidades van a ser prioridad. Claro que sí, todo va a ser prioridad, pero las comunidades tenemos poquita experiencia como ayudarles y como hacerles más liviana la vida. Bien, ¿qué le puedes decir ya para terminar a la gente de Santiago sobre lo que va a esperar de ti como nuevo administrador de la ciudad y del gobierno? Decirle que le vamos a echar muchas ganas, que nos tengan confianza, que no se desesperen. Yo en lo personal voy a hacer lo más que pueda de mi parte, de mi persona y que tengan la confianza que vamos a administrar bien el recurso. Pues un poco de todo, todo el éxito es arriba, ojalá a Santiago le vaya bien, porque si le va bien a Santiago, a Durango como estado le va bien, Santiago es un generador de recursos para el resto del estado. Claro que sí, le vamos a echar muchas ganas y no vamos a andar haciendo cosas que nos avergüencen. Yo le voy a trabajar mucho y les agradezco mucho el espacio y le doy mi reconocimiento que nos anden visitando y los seguimos invitando a que sigan viniendo a nuestro municipio. Muy bien, pues ojalá con la apertura que hasta ahorita vemos que tienes, para que la prensa se pueda enterar de qué está haciendo tu gobierno. Claro que sí, mi respeto para la prensa porque son los informantes de la ciudadanía y nos ponemos totalmente a sus órdenes. Bien, ¿el gabinete cuándo lo nombras ya para terminar? Pues todavía vamos a esperar un día antes de tomar posesión. ¿Cuál es el perfil para ser parte de tu equipo? El perfil es gente que tenga muchas ganas de trabajar. Gracias a Dios nos hemos rodeado de gente que nos va a apoyar y sobre todo de convicción. Los colores no es un tema importante. Vamos a buscar los mejores perfiles de la ciudadanía para hacer un buen trabajo. Al final de cuentas el beneficio es para todos. Gracias César. Muchas gracias y muchos saludos. Gracias. Bien, él fue el alcalde de electo de Santiago Papasquiano. César Rivas, también platicamos con Juan Carlos Ruiz, alcalde electo de Canelas, lo vimos ahí precisamente en Santiago Papasquiano, en el festejo de la UNECOFAES. Vamos a escuchar a Juan Carlos, tiene muchas ganas de trabajar y tiene claro que el empleo y la necesidad de comunicación carretera son las principales necesidades que tiene Canelas en estos momentos y a las cuales, pues obviamente se va a abocar por esa misma razón. Bien amigos de En Vivo Durango y Reporte a la CRAN, pues estamos en Santiago Papasquiano, en el festejo de la Unión de Ejidos y nos encontramos aquí con el alcalde electo del municipio de Canelas, Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, platícanos hacia Canelas que viene, te toca entrar a una administración por acción nacional, hay muchos retos, la gente en el medio rural pues está reclamando muchas necesidades, no ha llovido lo suficiente, ustedes afortunadamente pues sí están sintiendo más agua que otras partes del estado. ¿Qué viene para Canelas con tu administración y qué le quieres dar a la gente de esa región? Buenas tardes primero, a Canelas de mi parte queremos meter infraestructura para carreteras que estén bien los caminos para la transportación de la gente, ahora en días pasados tuvimos una tromba que nos ocasionó varios daños en comunidades, quiero agradecerle públicamente a nuestro señor gobernador por el apoyo que nos brindó a Protección Civil del Estado, próximamente en estos días vamos a hacer la entrega de un recurso que se nos dio para entregarle a las personas afectadas, ya entrando yo traigo varios proyectos para generar empleo en el municipio porque es una zona marginada y estamos, pues ahorita está muy dañada económicamente porque no hay empleo allá en Canelas. Juan Carlos, ¿cuántos habitantes más o menos son los que mantienen todavía su residencia al vivir en Canelas? Sé que hay mucha migración, ¿cuántos habitantes gobernarás y para ellos la prioridad, qué sería? Pues para ellos es lo que dije, llevar empleo, queremos meter programas de jornales donde la mano de obra sea de las mismas localidades, del mismo pueblo, tenemos más o menos en la cabecera como unos 3 mil habitantes y traemos varios proyectos con el gobierno federal, con el gobierno del Estado y voy a poner todo de mi parte, todo mi esfuerzo para poder sacar adelante mi gobierno, mi administración. ¿Están por empezar o ya debieron haber empezado el proceso de entrega-recepción, me imagino? Lo vamos a empezar y mandamos nosotros un oficio, nos dieron respuesta para empezarlo el día 26. Nosotros desde que fuimos candidatos electos no hemos parado en la Ciudad de México, en varias partes de la República hemos andado gestionando porque queremos hacer la diferencia en Canelas. ¿Canelas con qué región es con la que más hace convivencia? ¿Con Culiacán y con municipios de Durango con cuáles hace más convivencia la gente de Canelas? ¿Por lo lejano que es ir a la capital? Canelas, sus costumbres son sinaloenses 100% por la cercanía que tenemos con Culiacán. En municipios, hermanos, pues es Topia, estamos también con Tamazula, aquí con Santiago Papasquiaro, por lo mismo César nos invitó y aquí estamos presentes y andamos echándole ganas para ver qué gestionamos para llevarle a Canelas. ¿Con la administración estatal, me dices, puertas abiertas, ha habido ya tocar puertas para hacer gestión, pues para los primeros días inmediatamente tener movilidad? Desde el primer día de nuestro triunfo como candidato, nos citaron en Durango a todos los presidentes electos y tenemos toda la confianza, todo el apoyo del gobernador para salir adelante. También con el gobierno federal, con los diputados, hemos tenido acercamiento y tenemos buenos proyectos. Juan Carlos, ¿tu historia política es reciente? ¿Es la primera vez que debutas en un puesto público o ya traes trayectoria de alguna aspiración anterior, de alguna candidatura anterior? He sido presidente de la Asociación Ganadera, he dirigido varios sectores. Políticamente, mi vocación es por sacar a Canelas adelante de donde está metido. Yo soy piloto aviador de profesión, pero soy canelense de corazón y quiero sacar nuestro municipio adelante. ¿Algo más que quieras agregar y mandar saludo a la gente que nos va a ver a través de las redes sociales de En Vivo Durango? No, nada más un saludo para todos y en Canelas tienen su casa. Los invitamos a la feria de nuestro municipio que es el 23, 24 y 25 de febrero. Y muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales. Bien, él fue Juan Carlos Ruiz, alcalde electo de Canelas, donde dice hay mucha necesidad de caminos, hay mucha necesidad de empleo, la gente está batallando. Por cierto, Canelas le está lloviendo bastante, bastante estos días, a diferencia de la mayor parte del estado, sobre todo las zonas productoras de maíz, de frijol, de ganado, pues que no están teniendo casi, no están teniendo casi nada de agua. Vamos ahora a presentarles a don Ramiro Ramírez. Ayer lo conocí y me gustaría que ustedes también lo conozcan. ¿Cómo se llama, señor? Yo lo quiero conocer. Ramiro. ¿Ramiro? ¿Ramiro qué? Ramírez. Ramírez. ¿Dónde dejó su bici? Acá está. ¿A poco usted todavía pedalea recio? No, ya poco, pues ya no ha acabado los... De las rodillas, anda batallando ya. ¿Qué edad tiene, don Ramiro? 74. ¿74? ¿Y cuántos años tiene vendiendo el periódico? De 2006. ¿2006? Pues ya empezó grande. Sí, ya empezó grande. Ahí obviamente la necesidad de ganarse unos pesos. Ajá. ¿Tiene hijos? No, no tengo. ¿O ya no lo ven los hijos? ¿A qué? ¿Tiene hijos o ya no lo ven? No, no tengo hijos. ¿No tiene hijos? ¿Y por dónde vive, venga? Ya por la... David Reignoso. ¿Esa qué es? ¿Calle? Pues dormí a Valle del Guadiana. Valle del Guadiana. Ah, pues aquí está cerca de las gorditas. Sí. ¿Y luego usted a qué hora se empieza a vender el periódico, venga? Pues los domingos empiezo a las 6 y entre semana ya a las 9. 9 de la mañana. Sí. ¿Y por ejemplo ahorita ya tiene pues desde las 6 y a qué hora se acaba? Ya, ya terminé, no me quedan estos. Agarra de todos, ¿verdad? ¿Vende de todos? Vendo 4 de estos y 2 netas. Y a veces vendo más y así. ¿Y la gente lo ayuda? Sí. Me ayuda. Qué bueno. Oiga, y este... Pues, ¿dónde? ¿Con quién vive? ¿Vive solo? ¿Vive con su esposa? ¿Alguien la hace compañía? Con mi hermana. Con su hermana. Sí. ¿Ustedes son de Durango, Durango? En la fin de la sierra, pero ya estoy en la fin de Durango. ¿En qué parte de la sierra, venga? En Regocijo. ¿El Regocijo dónde está? Aquí por la carretera que va para Mazatlán. ¿Para Mazatlán? Pero lo más que hay en avión, costa la que va para allá, para Regocijo. ¿Es parte de Durango o de Pueblo Nuevo ya? Mira, es otro ejido. Pertenece a... No sé si pertenezca a Perú Nuevo, pero... Es otro ejido. Con cuidado, con cuidado. Le dígame si le ayudo, ¿eh? No, ya, ya va. Se me va a sentar un trato aquí. Sí, es un ejido ahí, oiga. ¿Qué le pasó, oiga? ¿Por qué anda lesionado? Ya que se le acabó el cartílago. Ah, ¿le dijeron eso? ¿Que se le acabó el cartílago? Sí, son cartas de huelga. Ya está el peso. Ya necesitamos que le pongan una conchita. Ajá. Aquí. ¿Ya no le ha podido hacer ese arreglo? Pues, este, he ido al hospital, pero como cuesta como... No sé si como 30 mil pesos, pero necesito este... Algún apoyo por ahí pidiendo, ¿verdad? Ajá. Para... Para hacer ese bici. ¿Cuánto tiene que estaba tallando ya con su rodilla? Oh, ya tengo rato. ¿Cuántos años? Bueno, todavía aquí acepto. Como unos dos, tres años. ¿Se cayó? No, todavía podía andar por el camellón. Ajá. Y ahora ya no, ya no más en la bici. ¿La bici le sirve de apoyo? De apoyo. O sea, no se sube usted a la bici. Sí, sí me sube. Ah, ¿también se sube a la bici? Sí. Oiga, pues qué peligroso. Sí, está peligroso. ¿Sí lo respetan los automovilistas? Pues a veces sí, porque casi siempre he visto las calles donde hayan menos carro. Ajá. Pero aquí, pues como tengo que llegar aquí. ¿Tiene familia que le eche la mano, que le esté dando sus vueltas, que lo frecuente? Sí. Ahí con mi hermana, es la que me alivianaba. ¿Usted no se casó? No. Si se puede saber, porque a su tiempo y en su edad, pues todos era de tener, al menos una esposa ya para estas alturas, dos. Sí, pues es que se le quiere. No, pues es que ya ve que no pasa. Usted decidió que mejor, mejor así. ¿Dónde vivió la mayor parte de su vida? Pues casi he vivido aquí desde los 13 años. Aquí en Durango. ¿Nunca se fue a Estados Unidos? No, a Estados Unidos no llegué, nomás estuve en Ensenada, pero con un familiar. Ah, ok. ¿Y a qué se dedicó en sus años fuertes? Ah, soy yo, soy tabonero, panadero. Ah, sí. O sea, también trabajé en la panadería, nomás que no acumulé el seguro, no alcanzé. ¿Para la pensión? No, no. ¿Y ahorita recibe ya la de adulto mayor, la pensión de adulto mayor? De la tercera edad. ¿La que da el gobierno? Sí. Ah, qué bueno. Pues mándenle saludos. ¿A quién le manda saludos? ¿Quién cree que lo pudiera ver en Facebook? En redes sociales. ¿Quién tiene usted aquí? ¿Sobrinos, nietos o qué tiene? ¿Nietos no? Pues sobrinos, nietos. No, tengo puros sobrinos. Menos sobrinos. ¿Ellos cómo se apellidan? Pues ahorita donde estoy viviendo, se apellidan Reyes. Reyes. Ramírez. Reyes Ramírez. Reyes Ramírez. ¿Y aquí viven en Durango? Unos están en el otro lado y otros aquí están. ¿Ya lo va a hacer famoso, Ramiro? Ya lo va a hacer famoso. ¿Se porta bien? Sí, todo el día. ¿Es chambeador? Aquí estaba pendiente. Eso es todo. A mí lo que me preocupa es que ande en la bici, oiga, con los problemas de rodilla. No se va a caer. No. Despacito, ¿verdad? Despacito. Y luego la bici ya tiene las llantas bien lisas, oiga, ¿a poco sí frena? Pues ya están lisas. Estas están a punto. Están a punto de que el mosquito la rompa. A ver, va a ver que con esto puede que salga gente que lo quiera ayudar. ¿A dónde lo busca? ¿Tiene teléfono? ¿Cómo lo localizan? El teléfono de mi sobrero no lo... ¿No se lo sabe? No lo sé. ¿Su dirección? La dirección es este... David Reynoso, 404, nomás que... No tiene el número, pero ahí está una desponchadora, ahí ya me conocen. Ah, ok. Que pregunten la desponchadora por don Ramiro. Don Ramiro. Muy bien. David Reynoso, 404, en la Valle del Sur. En la Valle del Sur. Ahí está. ¿Valle del Sur o Valle del Guadiana? No, Valle del Guadiana. Valle del Guadiana. Valle del Guadiana. Valle del Guadiana. Ahí viene una ventana, dos ventanas blancas y las puertas blancas. En la entrada del Chaguán. Ok. Pues si alguien quiere regalarle una buena bici, ahí tiene ya la dirección, ¿verdad? Sí. Ándele, pues. ¿Cuánta gente vive ahí? Allí ahorita vive mi hermana, dos sobrinillos y mi sobrina, una que trabaja en una tienda. Ok. Cinco personas, más o menos. Cinco. Ándele, pues. ¿Qué le ganas, eh? Sí. Sí. A ver que sí. Somos Reporte Alacrán, de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales de EnVivo Durango. Es calle David Reynoso, 404, en la colonia Valle del Guadiana. Si alguien quiere ayudar a don Ramiro, pues háganlo desinteresadamente. Si quiere que sea a través nuestro, díganos. Si no puede ir directamente ahí a su casa. Es una casa con enjarre, así que tiene un color gris natural del enjarre, rugoso. Ahí junto, o muy cerca de la casa, está una desponchadora. Ahí todos conocen a don Ramiro. Si alguien le quiere ayudar, la verdad, pues yo creo que aunque sea una mejor bici o mejorar la bici que actualmente tiene, yo creo que lo haría circular con un poco más de seguridad a don Ramiro, que pues tiene que subirse a la bici para poder salir a vender sus periódicos todos los días. Vamos a presentarles información de lo que ha ocurrido también en otro ámbito que lamentablemente también preocupa, que es el policiaco. Miren, en las últimas horas se han presentado accidentes que han llamado bastante la atención. Uno de ellos, en la avenida 20 de noviembre, que causó destrozos importantes en varios locales, ahí en la avenida 20 de noviembre. Vean las imágenes para que ustedes se puedan dar una idea. Evidentemente, hace necesario que tomemos conciencia, porque estos últimos accidentes, este en 20 de noviembre y el que se registró en carretera al pueblito, pues ambos con conductores que de alguna manera iban conduciendo bajo los influjos del alcohol. Con víctimas mortales, en el caso de este primero, al automovilista, al conductor no le pasó nada, sin embargo, murió uno de sus acompañantes y los demás lesionados. Ustedes dicen si le sacamos la vuelta a los retenes antialcohol o si mejor afrontamos la realidad de que si vamos a beber, pues evitemos en la medida de lo posible ser nosotros mismos quienes conduzcamos. Pongamos, pongamos a alguien más, pidamos de alguien más el favor de conducir o en su defecto ir en taxi, más fácil, evitan riesgos. Somos reporte a la gran de lunes a viernes, 8.30 de la mañana, por las redes sociales de En Vivo Durango. Bien, pues ahí está uno de los episodios, el otro se registra precisamente en carretera al pueblito. Ahí ustedes pueden ver también a la gente siendo atendida. Importantes daños materiales que acaban siendo lo de menos, aquí lo grave, lo preocupante pues es precisamente las personas afectadas, las personas que salieron lastimadas a raíz de estos percances. Así que, pues vean, en menos también de 24 horas, uno a las más o menos 3 de la mañana, el otro de ese mismo día a las 5 o 6 de la tarde. Y así acabaron las escenas de ambos accidentes. Bien, pues sí vale la pena que le pongamos atención a esta situación. Vamos a pasar al análisis del día mientras se prepara Julio Galindo para la sección de deportes, espectáculos y más. Hoy habíamos anunciado la visita de Odmiel García Navarro a este estudio. Sin embargo, pues ayer ya muy tarde nos avisan que no alcanzó a llegar de la Ciudad de México. Déjenme decirles que en México, yo no sé si él estaba en esa situación, en México se está decidiendo entre los grupos nacionales de Morena si va a haber convocatoria, bajo qué términos y las reglas en las cuales se va a llevar a cabo el proceso de renovación de su dirigencia nacional. Al parecer, esto pinta para irse a conflicto. El caso de la dirigente nacional, Jacob Polesky, pues evidentemente se le va a complicar su intento de reelección o de primera elección. Ella es secretaria general en funciones de presidenta. Una vez que dejó el cargo Andrés Manuel López Obrador para irse a la candidatura presidencial, asumió Jacob Polesky la dirigencia nacional. En ese sentido, bueno, ahora sí viene un proceso de intento democrático al interior de Morena y seguramente saldrán chispas, al igual que a nivel estatal, donde también habrá ahora sí la instalación de un comité ejecutivo estatal. Por otra parte, en el PRI, pues se realizó la toma de protesta de Alejandro Moreno, Alito Moreno, exgobernador o exgobernador con licencia de Campeche, ya como dirigente nacional del Tricolor, así como Carolina Villano. Y esto va a hacer, pues que el PRI también empiece a sufrir su acomodo. En el caso de Acción Nacional, ya lo habíamos comentado, que próximamente tendrá su renovación. Pero vamos de lleno al análisis del día. Seré breve y se trata básicamente de decirles en una tercera emisión quiénes podrían ser integrantes del equipo del alcalde Jorge Salúm del Palacio en la capital. En el primer lugar de esta lista queremos referir el caso de Raúl Guevara. Él ha sido una persona que se ha incluido de manera relativamente reciente al equipo con el que está trabajando Jorge Salúm. Y en ese sentido, pues Raúl Guevara podría ocupar la Secretaría Técnica, dado su perfil y la cercanía que ha tenido con el equipo que le trabajó a Jorge Salúm temas relacionados con la vinculación en redes sociales, la comunicación política, etc. Pero por el perfil que ha tenido Raúl Guevara, le llevó la agenda en el gobierno a Adán Soria Ramírez y ha tenido otro tipo de participaciones en ese tipo de acciones de staff técnicos. Hoy podría ser secretario técnico del gabinete. Rogelio Alonso Vizcarra podría llegar a ocupar un cargo similar a la coordinación general del gabinete. Si es que Jorge Salúm sostiene este espacio o le da fortaleza a este espacio que a nivel estatal pues le ha funcionado a José Ispuro Torres con Rosario Robles. Rosario Castro, lozano, una disculpa. Lo ando confundiendo bastante mal con Rosario Robles que hoy está batallando con temas de cárcel. El caso de Rogelio Alonso podría ocupar una coordinación municipal de gabinete. Dada la confianza que tiene Jorge Salúm en él y pues obviamente también la experiencia que ha agarrado Rogelio en diferentes etapas de su vida profesional y política. Allá fue delegado del Seguro Social y ha tenido acciones de tipo pues de asesorías externas en el gobierno del estado. Por su parte, Bernardo Loera podría ocupar a juicio nuestro la dirección municipal de servicios públicos. Él actualmente es el encargado de servicios regionales de la Secretaría de Educación en el estado de Durango y Bernardo Loera como una de las alianzas importantes que tiene Jorge Salúm con este grupo en el que participa Bernardo Loera y Paco González, el que va de regidor. Pues evidentemente Bernardo podría en esa posibilidad estar en la dirección de servicios públicos municipales. Y finalmente hago una corrección. Juan Carlos de la Parra, el exyerno de Salazar Moncayo, titular de ese COPE, sería el titular de obras públicas municipales según lo que nos ratifican algunas fuentes. Él es a su vez pues gente muy cercano al gobernador y a su esposa. Y Juan Carlos de la Parra estaría pues encabezando obras públicas municipales. En esa posición habíamos referido el nombre de Rodrigo Mijares, quien en vez de ir a obras estaría ocupando al parecer la dirección de desarrollo urbano. Hasta aquí los cuatro posibles nombres de hoy. Sin duda que nos la estamos jugando, haciendo proyecciones, cuando pues ni el propio yo creo alcalde sabe con precisión quiénes van a quedar. Nosotros lo que hacemos es especular y en ese sentido puede ser que en base a la información que tenemos y a las fuentes que cruzamos puede ser que traigamos un alto nivel de aprobación a lo que estamos proyectando como posibles ternas para las diferentes direcciones. Ya llevamos tres, es decir, doce dependencias municipales. Mañana le seguiremos con más hasta aquí el análisis del día. Y espero que Julio esté listo para acomodarnos, para entrar a la recta final de este reporte a la Cran. Muchas gracias. Bien, hasta ahí fue el análisis de este día. Vamos a ver si ya está aquí listo mi compa Julio para pues evidentemente entrar a cuadro con el análisis de lo que viene en las siguientes horas y qué ha pasado en las últimas, en el deporte sobre todo, pues obviamente somos muy futboleros los mexicanos. Hubo una jornada de fútbol que ahorita nos va a decir Julio cómo nos fue, pero al América le fue muy bien, ganó. Y al Santos que todo el mundo lo veía en la cima, lo veía siendo invicto y el primer equipo en lograr 5 de 5 triunfos, pues nada que el Necaxa le pone su zapatiza. Bien, Julio. Pues qué tal, Iván, cómo estás, saludos a toda la gente de Reporte Anaclan en este lunesito que amaneció nublado y ahorita pues bueno, afortunadamente ya está saliendo el sol para poder realizar nuestras actividades de manera normal. Y bueno, pues nos vamos con el video, las imágenes, como ya lo comentabas, de la Liga Mexicana de Fútbol en donde efectivamente le quitaron ahí el invicto a Santos, el equipo de Necaxa. Nadie se esperaba que hubiera una reacción así de los rayados, sin embargo le pone 3 por 0 al equipo del Santos que estaba efectivamente en la cima. Y bueno, pues con los otros resultados Pachuca le gana 4 por 0 al Puebla a domicilio, le fue a meter 4 goles los tuzos a los de la franja del Puebla. Y con eso Puebla le dice muchas gracias al Chelis por enésima ocasión se va el pelón de este equipo. El equipo de Cruz Azul también le pega 3 por 1 al equipo del Atlas Tigres 1 por 1 entre el Atlético de San Luis. El León le gana a Misuperchivas 4 por 3. El América efectivamente le ganó 1 por 0 al Monarcas Morelia Monterrey 2 por 0 al Toluca. Sigue batallando ahí la golpe con este equipo, no le ha ido nada bien en esta nueva etapa para el argentino. 2 por 0 le gana al equipo de Pumas a los Tiburones Rojos del Veracruz. En Necaxa pues ya lo dijimos 3 por 0 al Santos. Y el equipo de Querétaro 2 por 0 le ganó al equipo de Juárez. Y con eso Iván te comento que el equipo de Querétaro sorprendiendo a todo el mundo porque ya se va al primer lugar de la tabla general junto con el América que tienen 13 puntos. Se va hasta la tercera posición el equipo del Santos con 12. Y el equipo de Tigres con 10 puntos ya está en la cuarta posición. En cuanto a la tabla de goleo, vean Lozano también sorprendiendo del equipo del Santos con 4 tantos. Está en el mismo sector junto con André Gignac que tiene 4 goles. Y bueno pues esperemos que para esta jornada tengamos buenos partidos. En el transcurso de la semana les vamos a decir los enfrentamientos de la próxima jornada. Ahora nos vamos con algunas imágenes del equipo de generales. Que el fin de semana pues tuvo actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. En donde desafortunadamente pues bueno empiezan ganando esta serie al equipo de zaraperos de Saltillo. Ganaron su primer partido 10 por 1. Esperábamos que se pudieran traer la serie puesto que pues les pusieron realmente una garrotiza a domicilio en el primer partido. Sin embargo en el segundo se desquitaron los de Saltillo y quedaron 8 por 6 venciendo a generales solamente por dos carreras. Y en el último partido que se jugó el día de ayer a las 5 de la tarde el partido quedó 6 por 2. Así es que pues afortunadamente Saltillo se va ahí con la serie cuando ya estamos viendo que estamos en la recta final de esta temporada. Va a recibir el equipo de generales a Sultanes de Saltillo el día de mañana aquí en el cuartel general. Va a ser martes, miércoles y jueves para que se dé una vuelta a apoyar en los últimos partidos de generales como locales en esta temporada. Esperemos que solamente sea así. Y posteriormente el 23, 24 y 25 de agosto vienen los zaraperos precisamente a cerrar la temporada como local para el equipo de generales. Quedan pues ya solamente tres jornadas, tres series en la liga mexicana para el equipo de generales. Actualmente se coloca en el penúltimo lugar junto, solamente por encima del equipo de Unión Laguna. Y bueno, ya muy alejado el equipo de generales para poder alcanzar ahí algún lugar como Comodín. Y muy muy lejos para poder estar en los playoffs. Se le fue la temporada generales y bueno, esperemos que tengamos buenas noticias. A lo mejor ya no en resultados, sino en la seguridad de que el equipo continúe en las próximas temporadas, Iván. Bien, pues ya nos vamos, Julio. Gracias por la información. Hoy se nos fue un poquito más rápido el tiempo. Insisto, pues traíamos ahí un invitado que no llegó a tiempo su vuelo. Pues eso nos generó ahí movimiento, pero no así. Eso nos permitió mostrarles los diferentes productos que hoy teníamos para ustedes. Las entrevistas, el alcalde de Canelas, el alcalde de Santiago Papasquiaro. La crónica con don Ramiro. Obviamente la información relacionada con las muertes violentas de mujeres. Las protestas en la Ciudad de México. Mucha información del análisis venenoso, deportes, espectáculos y un poco más con Julio Galindo. Y nos vamos, carnal. Sí, que tengan un excelente fin de semana y vámonos ya a desayunar. Vámonos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en una edición más de Reporte Alacrán a través de En Vivo Durango. Que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por En Vivo Durango. Gracias. 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 Gracias.